A Blumen todavía le toca cargar con la cruz del liderazgo del torneo. Trabajando como él mismo, trabajando y manteniéndolo así, no tiene que pesar, sino que hay que seguir de la misma manera. Para el duelo de Academias, Klausen busca un sub-20 ante la ausencia de Luis Barbosa. Otra baja es Ricardo Verdugués, por eso la banda izquierda la cubrirá Nachito García. Finalmente, Diego Torrico se convertirá en la tercera variante. Gracias a Dios el profesor siempre me habla y mis compañeros siempre están ahí apoyándome y es por eso que ya cabe metido a pensarlo más. Un grupo de jugadores los que enfrentarán a Unión Española la próxima semana en Chile partirá esta tarde rumbo a Santiago en busca de que Bolívar asegure su clasificación a traspase de la Libertadores. Sería bueno no sacar un empate, pero bueno, el profesor quiere sacar la triunidad de allá. Otro contingente de la Academia se quedará en La Paz para visitar el domingo en la capital oriental al puntero del torneo, Blooming. Tenemos la oportunidad de enfrentar al puntero que ahora es Blooming. Y bueno, lo que nos toca es jugar ahora a hacerlo de la mejor manera.